Personal médico del Ministerio de Salud participaron de un congreso de manejo y desinfección del instrumento y equipo de cirugía laparoscópica con el objetivo de mejorar la calidad de atención a los pacientes. Vamos a abordar principalmente el buen uso del manejo de los pacientes en el quirófano y el procedimiento de cómo manejar el equipo de cirugía laparoscópica para darle su limpieza, su asamblaje, su monitorización, etc. Pues en ese aspecto de todo lo que es la cirugía laparoscópica. Una de las metas de los médicos es seguir trabajando a nivel nacional en estas cirugías que son menos invasivas. En toda Managua estamos haciendo cirugía laparoscópica, también en Masaya, Granada, en todo el sur, pues hasta arriba, estamos haciendo laparoscopía, incluso abstención en Arras, de tal manera que sí estamos haciendo este procedimiento y por eso es que estamos dando estas capacitaciones, estos talleres para continuar estos procedimientos y haciendo buen uso de los equipos de cirugía laparoscópica y del quirófano. El sistema de salud a través del gobierno de Nicaragua ha abastecido las unidades de procedimientos de laparoscopía de los hospitales. Además se entrena a los médicos para mejorar la calidad de las cirugías. La verdad para mí es un placer, un honor poder estar aquí en esta mañana y poder ser parte de este proyecto que nos ayudará al mejoramiento, al uso adecuado de los equipos que tenemos en el hospital. Creo que es de su conocimiento que en Bluefield, gracias a nuestro buen gobierno, tenemos quirófanos nuevos con equipos modernos de alta calidad. Para nosotros es muy importante este curso porque contamos con maquinaria específica para cirugía laparoscópica en nuestra unidad de salud, especialmente en la sala de operaciones, la cual requiere de muchísimo cuidado, limpieza de la unidad para aprontar con la mejoría de nuestros pacientes. Con imágenes de Alderson Morazán, este es un reporte de Xochitl Espinosa.